En el marco del Día Internacional de los Voluntarios, Tigo Nicaragua reconoce la excelente labor de sus voluntarios Acción Tigo, quienes han desarrollado 76 actividades durante el 2021, ofreciendo su tiempo, talento y conocimientos, con el propósito de impactar positivamente a las comunidades a través de sus autopistas digitales. El voluntariado Acción Tigo es el programa de voluntariado corporativo de Tigo, donde se articula el impacto social de la compañía con la voluntad de los colaboradores para ser agentes de cambio a favor del uso seguro, creativo y productivo del Internet, con el voluntariado Conéctate Seguro, y del medioambiente con el voluntariado ambiental GoEco. En total, los voluntariados Acción Tigo han realizado más de mil horas de voluntariado desarrollado por 113 colaboradores que pertenecen al programa. Con Conéctate Seguro, los voluntarios imparten capacitaciones en forma online y presencial, tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, promoviendo el uso del Internet responsable, creativo, autónomo y proactivo, con enfoque en el autocuido y el aprovechamiento de oportunidades para el desarrollo de habilidades digitales, impactando este año a 1.523 personas, de las cuales el 77% fueron niños y adolescentes, y el 33% fueron padres de familia. Adicional, los colaboradores recibieron 519 horas de capacitación y donaron 465 horas de voluntariado. En GoEco hacen un llamado a conectarse con el planeta. Los voluntarios ambientales participan de jornadas de preparación de viveros y reforestación en la Reserva Natura, sembrando 1.040 árboles y dedicando 636 horas de su tiempo, demostrando su compromiso con acciones a favor de la conservación y el cuido al medio ambiente. El programa de voluntariado Acción Tigo se desarrolla en los nueve países de Latinoamérica, donde Tigo tiene presencia con una fuerza de voluntarios, que rondan los 4.000 colaboradores y que anualmente donan más de 30.000 horas de voluntariado. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.